y yo le digo y por eso tu padre me odia hola señor rapero mi nombre es Skid y este de aquí es Pump y somos sus más grandes fans ¿podemos hacer una batalla con usted? si que lindo oh si nena como digan niños de la calle enséñame la que tienen vamos a empezar entonces elegimos esta canción porque es un ritmo Spooky porque nos gusta el Spookymon los voy a destruir pero la puta amada